Está entre sus principales líneas estratégicas la promoción de la autonomía económica y el mejoramiento de la respuesta y prevención en violencia de género. Y sobre todo la cuarta línea nuestra que es la territorialización de la política pública, esto es llegando a todos los rincones del país. Allí están resumidas esas líneas de énfasis en el trabajo con las mujeres rurales. Bueno, un cierre re importante para nosotros es, como decía Mónica, cierra hoy las promotoras en una vida libre de violencia en el interior de los departamentos. Este es un curso nacional que se hizo en Paisandú, fuimos anfitriones, pero en realidad las mujeres vienen de distintas partes de los interiores de los departamentos del Uruguay. Esto inaugura para nosotros las actividades del mes de octubre, que es el mes de las mujeres rurales. Vamos a tener dos actividades fuertes en Paisandú, por lo menos dos. Una en el 13, tenemos dos actividades en el 13. Una es mujeres de Paisandú, como de todo el país, van a ir a Piriápolis a una actividad que organiza el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el Argentino Hotel. Una representación de lo que es el mes de las mujeres rurales en un conversatorio que va a tener lugar en Piriápolis. Y bueno, 20 mujeres del departamento van a participar, acompañadas por nosotros y por el Ministerio en esta actividad. Y el mismo día, en Quebracho, la ciudad de Quebracho, nosotros con la alcaldesa estamos preparando una actividad de homenaje junto a la Escuela Agraria Guavillú, que vamos a estar apoyando. Y el 15 en Gassinal, que ya es tradicional en nuestro departamento, el Encuentro de Mujeres Rurales, que es organizada por la sociedad civil con el apoyo de la Intendencia Departamental, pero es una organización propia del grupo de la Fomento y del grupo de mujeres rurales de la zona de Gassinal.